Una mañana, mientras Osof lo disfrutaba de la tranquilidad de la playa, escuchó un extraño sonido proveniente del bosque. Sin pensarlo dos veces, se levantó de su cómoda posición y se adentró en la espisura para investigar. A medida que se adentraba más y más en el bosque, el sonido se volvía más fuerte y misterioso. Finalmente, llevó a un claro en el que se encontraba una hermosa hada bailando alrededor de un árbol centenario. La hada lo vio y lo saludó con una sonrisa, invitándolo a unirse a su danza. Osof lo se sintió un poco intimidado al principio, pero la energía positiva y la alegría de la hada eran contagiosas. Pronto se vio moviéndose al ritmo de la música mágica que fluía a su alrededor. Juntos bailaron y reían hasta que el sol alcanzó su punto más alto en el cielo. Después de la danza, la hada agradeció a Osof lo por unirse a ella y le regaló una brillante joya que emitía una luz cálida y reconfortante. Osof lo se sintió agradecido y feliz, sintiendo que había experimentado algo verdaderamente mágico en aquel bosque. Desde ese día en adelante, Osof lo siguió visitando la playa al amanecer, pero también se aventuraba en el bosque en busca de nuevas experiencias. Siempre recordaba aquella danza mágica con la hada y la joya que brillaba como recuerdo de aquel maravilloso momento en el bosque mágico. ¡Gracias!